Hoy ha llegado el día que tanto tiempo llevábamos esperando y es que por fin vamos a usar el compost que hemos estado haciendo durante más o menos un año ha tardado todo el proceso de compostaje desde que empezamos a llenarla. Todavía no estará lo mejor hecho del todo, no vamos a activarlo simplemente vamos a echarlo para rellenar un bancal que acabamos de cosechar y vamos a volver a plantar y aunque no esté descompuesto del todo ahí seguirá haciendo su proceso de descomposición. Es la primera vez que hacemos esto con nuestras propias materias ya que en los otros bancales nos ha tocado poner estiércol de caballo compostado que hemos tenido que comprar porque no teníamos otra fuente para abonar los huertos pero a partir de ahora ya vamos a empezar a echar nuestro propio compost y aquí lo tenemos, está tapado con plástico porque estamos haciendo una zona de compostaje más para allí así que la compostera que teníamos aquí la hemos desmontado y la estamos trasladando y cuando terminemos de gastar este compost también la desmontaremos lo primero que tenemos es la capa de paja que hemos puesto para que se conserve la humedad bueno bueno mira mira cristina graba graba mira cómo está esto mira cómo está esto de vida 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 esto está lleno de bichos bola sobre todo veo aquí sí que queremos que estén y luego mira aquí se ven aquí mira 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 aquí se ven otro tipo de bichillos por ahí esto es tierra viva absolutamente no ha hecho falta ni tener que mirarla con un microscopio y nada ahora esto me encanta añadir esto al huerto además está en su proceso de descomposición la capa de arriba la vamos a reservar para luego volver a tapar bueno y mirar qué gusto de haberlo así destapado todo lleno de vida y aquí esto está bueno está compostado aún se ven algunos trozos pero bueno esto nos interesa que vaya al huerto para que se siga descomponiendo poco a poco así aportará nutrientes durante más periodo de tiempo este es el compost que ya os enseñamos en otro vídeo cómo volteábamos ha pasado más o menos un mes y medio dos meses y vemos que ya estaba bastante avanzado el proceso así que ahora voy a llenar este capazo y voy a ir echando a llenar el huerto y os preguntaré si vais a echar toda esa tierra llena de bichos bola con el problema que has tenido con los bichos bola que hasta has tenido que quitar la paja pues os voy a contar cómo hemos solucionado el problema al final lo que mejor ha funcionado es una de dos poner el plantel que ya está un poco más crecido así el tronco es más duro y es más difícil que lo muerdan y no se lo van a cargar y la segunda opción que en la que mejor me ha funcionado es poner de siembra directa un montón de semillas nada de golpe de dos o tres semillas sino echar a lo mejor 20 semillas y empiezan a crecer y las primeras sí que se las han ido comiendo pero al final no han podido comérselas todas y las de las demás al centro sí que han llegado a tirar eso es el truco que nos ha funcionado con las judías que hemos estado dos o tres meses intentando poner judías y no las pudimos poner pero ahora por fin lo hemos conseguido y esta es la forma a poner un montón de semillas permíteme un inciso sabéis cómo le llamo a este truco el truco de la abundancia eso es y que sí mirad qué bien que nos va el huerto ahora que este año por fin en el año pasado no fue regular y este año nos está yendo bastante aquí tengo los ajos ya para cosecharlo aquí puse unos pimientos de padrón y mirad la rúcula mordejo que suba flor para cosechar semillas y luego aquí mirad que tomatera los pimientos ya hablando los primeros pimientos hay otros pimientos creciendo y mirad las judías al final como han tirado que ya estamos comiendo judías es más esta noche de cenar tenemos judías así que ya estamos aprovechando todo lo que estamos cosechando y mirad qué girasol más bonito que tenemos aquí y no es el único tenemos aquí otro más otro más por ahí atrás y luego por las jardineras también tenemos más girasoles hoy no iba a salir en el vídeo pero quiero decir una cosa y es el tema de los girasoles que curiosamente siempre nos quejamos un poquito de que tenemos una tierra muy arcillosa aquí en little india mira que bien me quedan aquí al lado y resulta que a los girasoles lo que más les gusta es la tierra arcillosa o sea hay que encontrar siempre cuál es la flora autóctona y lo que se lleva bien con lo que hay porque si no es sufrir así que nada una combinación de entre una cosa y la otra al final aquí crearemos un paraíso es el bancal que vamos a arreglar allí lo teníamos las coles y las coles y las coliflores y tal que las que quedaron dejamos que se estigase porque algunas no fueron muy bien total que dejamos que se estigase en para que las flores dejesen a insectos ya polinizadores y ahora les he cortado todas con el cuchillo jori que es esta herramienta de trabajo que tanto me gusta llevar que este día está flipado con un puñal ahí colgando si está ahí en un huerto no pues esto es una pala para trabajar por ejemplo para plantarse así y aquí pones el plantel para mí en tierra luego también tiene para cortar si tienes que cortar cosas va cortando también entonces esa es la explicación de por qué llevo siempre está colgando porque es una herramienta de trabajo que además me encanta y estuve cortando las para dejar la raíz porque nos interesa que se mantenga en todas las micorrizas que hay porque esto lo corté el otro día y cuando volvamos a plantar plantas de las micorrizas que están en las raíces de estas plantas pasarán a las raíces de las nuevas plantas y os preguntaréis y para qué quiere este tío tener el suelo lleno de micorrizas pues lo que hacen las micorrizas son hongos que entran en simbiosis con las raíces es como si las parasitasen pero sin parasitarlas en vez de chuparle la energía lo que hacen es favorecerlas y las raíces lo que les proporcionan es un hogar para poder estar entonces estas micorrizas básicamente lo que hacen es ayudar a descomponer los nutrientes para que las raíces les sean más fáciles de asimilar además una de las cosas por las que más se utilizan porque bueno hay unos sobrecitos nosotros tenemos hay unos sobrecitos que se les pueden echar a las macetas porque en el suelo siempre hay pero en las macetas es más difícil que haya micorrizas y es se le suele echar porque lo que hace es proteger las raíces de los hongos ya que las micorrizas colonizan las raíces y no dejan espacio para que vayan a otros hongos cuando los otros hongos que sí que nos fastidiarían la planta van a ir a colonizar las raíces las micorrizas se defienden y acaban con ellos por lo tanto las micorrizas digamos que suben las defensas de las plantas y ahora lo que voy a hacer es llenar este huerto de compost según estoy investigando lo ideal es echarle como mínimo un palmo de compost con esto lo que haremos será que no tengamos que abonar durante el resto del año porque ya lo estamos aportando los nutrientes recién descompuestos porque los nutrientes están en la materia y cuando la materia se descompone pasan al suelo y luego cuando el agua moja el suelo se sueltan y pasan a las raíces ese es el proceso por el cual las plantas absorben los nutrientes y yo mientras david se encarga de llenar el bancal a capazos estoy haciendo algo mucho más creativo vale y es lo siguiente flores de orégano mirad lo que acabo de cosechar flores de orégano esto es un manjar de dioses o sea ya empezamos a cosechar las florecitas de orégano ya están sequitas y hay listas para utilizar así que nada marcando y siguiendo el ritmo y fijaros qué monada tenemos también qué manzanitas más chiquititas y más bonitas estas están súper dulces súper dulces así que bueno nada cosechar mola un montón la verdad bueno ya lo he llenado no voy a poner más aunque me gustaría porque quiero reservar un poco para los otros bancales que ahora mismo cosecho los ajos y las cebollas y también quiero rellenar y aquí tenemos una mata de menta del año pasado que ha salido y lo que voy a hacer es rescatarla por suerte con este cuchillo como tiene sierra voy a cortar las raíces y la vamos a sacar a ver si la metemos en una jardinera vamos a poner una jardinera y vamos a tener esta jardinera que le hizo cristina hace poquito vamos a poner aquí porque esto tiende un poco a expandirse entonces en esta esquina se mantendrá controlada la vamos a mantener a raya aquí ahí hay poco suelo ya vamos a echar un poco de sustrato que tenemos por aquí del que hicimos el otro día no que tenéis un vídeo en youtube que se lo hemos gastado pero de otro que tenemos bueno aquí tengo sustrato que vamos reciclando y la razón por la que no le he hecho compost es porque lo estoy guardando para los huertos y aunque es poquito pero este sustrato también lo vamos a aprovechando para este tipo de cosas ya tenemos menta mira para las personas que nos seguís prácticamente desde el principio veis cómo está cambiando el suelo del huerto no estoy así que da gusto esto ya así que se puede decir que es un suelo digno por así decirlo lo bueno es que como debajo es tan arcilloso retiene la humedad entonces tenemos un suelo doble bueno ahora voy a pasar esta herramienta que además diseñada y fabricado por nuestros amigos de agroforja y la verdad que esta herramienta me encanta porque lo que hace es airear el suelo sin remover la tierra con esto lo que hacemos es que todas las bacterias que sobreviven a diferentes alturas de la tierra por los niveles de ph y de oxígeno se mantengan en su sitio si esto lo removiésemos demasiado lo que haríamos sería que como la batería no le da tiempo de adaptarse muchas de ellas morirían nosotros queremos mantener el mayor número de vida en el suelo entonces para mantener la vida bacteriana y además también todas las micorrizas de las otras raíces lo que hacemos es airearlo sin voltearlo la verdad es que esto ya tiene muchísima diferencia de los primeros bancales a este este bancal ya lo hemos trabajado y se nota un montón esto ya es otra cosa la paso pues porque me gusta darle ese toque de aireación pero realmente el suelo está súper descompactado ahora en este bancal lo que haré vamos a plantar tomate y algún pimiento que la intención porque ya estamos principios de julio pero nuestra intención es esas plantas mantenerlas hasta que llegue navidad prácticamente hasta que el cuerpo aguante porque aquí en esta zona el frío prácticamente no llega se podría decir que ni siquiera tenemos frío y así el bancal de las otras tomateras que ya estarán crecidas lo podré quitar en conforme acabe agosto para ir metiendo ya la hortaliza de invierno si no lo que pasa es que luego siempre te da pena quitar las tomateras porque como siguen dando y luego te come el siguiente cultivo que por eso precisamente estamos creando las jardineras para no tener pena de quitar nada y dejar que florezca dejar que se espigue y dejar que siga su curso porque al no tener que quitarlo todo para cosechar la siguiente vez entonces puede pues fluir todo conforme quiera así que bueno poco a poco lo principal es que estos bancales del huerto estén completamente vivos y con muchísima biodiversidad con muchísimas bacterias beneficiosas y demás y poquito a poco vamos a ir trabajando también el suelo de las jardineras pasito a pasito y la gente pagando por ir al gimnasio ahora lo que vamos a hacer es poner el riego y abrir el riego y dejar unos días que el riego vaya mojando esta tierra y que todo se vaya digamos macerando entonces dentro de unos días plantaremos los tomates que además nos dio un seguidor que nos lo mandó por correo y los tenemos ahí son tomates ruso tomate párpel y tomate champán pues esos tomates que tenemos en los planteles los vamos a plantar aquí para aguantarlos hasta diciembre y también vamos a plantar algunos pimientos y también tenemos varios picantes así que este huerto va a ser todo un lujo y ahora lo que vamos a hacer es plantar este plantel que tenemos aquí preparado que hemos puesto desde semilla estas tomateras son de algunas semillas que nos dio un seguidor por aquí tenemos pimiento italiano y dulce y luego varios picantes lo plantamos ahora porque queremos como aquí hace mucho calor queremos alargar la temporada de tomates y 500 hasta navidades y puede ser un truco que me he enterado para las tomateras es plantarla y enterrarla lo máximo posible del tallo esto se puede hacer de dos formas o plantándolas así en horizontal y luego tirará para arriba buscando el sol o enterrarla lo máximo posible esto es porque la tomatera tira raíces en el tronco entonces cuantas más raíces tenga más resistente y luego más con más fuerza crecerá la planta está como todavía no está muy estirada por la planta a ras así tirará las máximas raíces posibles y bueno habéis notado mi cambio en la barba de unas tomas a otras es que ha pasado un día y Cristina amarró la la barba porque estaréis diciendo este es otro chico a ver si ha venido su doble hemos llenado este bancal de tomateras de pimientos italianos de pimientos dulces y bastantes pimientos picantes esperemos que no se polinizan unos a otros aunque bueno si se polinizan tampoco pasa igual porque nos encanta el picante así que nos vemos en el siguiente